Hagamos algo juntos No tengas miedo de venir Si el cielo no viene abierto ¿A qué si se nos abre el corazón? No sé, no sé lo que nos pasa No lo sé, pero yo voy a insistir Ya no hay parada en este viaje Hagamos algo juntos No me hablen de proyectos Si se trata de hacer una canción Pásame una buena letra De la música me encargo yo Pongamos todo en esta mesa Y que vengan las musas a ayudar Se puede hacer lo que uno quiere Hagamos algo juntos ¡Gracias! Buen viaje, buen amigo Nos volveremos a encontrar Golpean a mi puerta Los músicos vienen a tocar Mi patio tiene un paraíso Mi vida tiene una ilusión Seguir jugando como un pibe Hagamos algo juntos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.